Avance del capítulo 1017, martes, 3 de agosto, Iván intenta ligar con Yolanda tras su ruptura con Lara. En el capítulo del martes de Servir y proteger, la investigación sobre el asesinato de Eva Velasco sigue su curso. La policía no puede demorarlo más y Beatriz es citada a declarar en comisaría. Sin embargo, por sus lazos familiares con ella, será imposible que Lidia sea la encargada de interrogarla. Ante la magnitud del caso, Durán decide encargarse personalmente. El nuevo inspector se muestra especialmente duro con la menor de las Velasco, situación que lleva al límite a Lidia, quien no puede evitar enfrentarse a él por la forma en que ha tratado a su hermana. Miralles finaliza el curso para comisaria. Sus esfuerzos parecen haber dado sus frutos y la inspectora saca la mejor nota, algo que le será de gran ayuda en su disputa con Arias por el puesto en Distrito Sur. Ante la situación, Bernardo empieza a mover sus hilos en el departamento de personal para echar a un lado a Miralles y conseguir el cargo. La muerte del músico John Villegas da un giro de centésimo octogésimo y Carlos y Yolanda exploran nuevas hipótesis para exculpar a Elena a cienfuegos. Iván toca a fondo tras su ruptura con Lara y, borracho, tira los trastos a Yolanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!